Dividir con el método de la caja. La caja, la caja, un algoritmo súper interesante para disfrutar en familia con los más chicos. Tenemos 723 dividido 5. Vas a dibujar una caja por cada cifra que tenga el dividendo. En este caso tengo 3 cifras, dibujo 3 cajas. Pongo el 5 acá, 7, 2, 3, dibujas diagonales, como lo estoy haciendo yo acá. Y arrancamos. ¿Cuántas veces entra el 5 en el 7? Una vez. Pongo el 1 acá. 5 por 1 es 5, 7 menos 5, sobran 2. Ahora agrupo estos dos formando el 22 y de nuevo. ¿Cuántas veces entra el 5 en el 22? Entra 4 veces, pongo el 4 acá. 5 por 4 es 20, 22 menos 20 es 2. Agrupo estos dos formando el 23. ¿Cuántas veces entra el 5 en el 23? Entra 4 veces, ponemos el 4 acá. 5 por 4 es 20, 23 menos 20 es 3. Damas y caballeros, estos 3 números componen al cociente, es decir, el cociente va a ser 144. Y el resto va a ser este pequeño amigo que tenemos acá, que es el número 3. ¡Decime! Si no es un método súper interesante, para los más chicos.